Hola, yo soy la Mandy, bienvenida a mi canal y si no eres nueva, bienvenida a otro video en nuestro canal Como le dieron por el título, el día de hoy vamos a hacer un que como en un día Hace mucho rato siento que había querido hacer este video y ahora creo que estoy como en el momento perfecto para hacerlo Por mi cara de trasero, lo siento, prestamos confianza Vengo recién llegando al gimnasio, entonces lo que me encanta es que ahora en verdad siento que por fin estoy comiendo mucho más sano Lo cual me encanta, así que por eso siento que es el momento perfecto, porque al fin tengo como una rutina de más o menos lo que como y eso Así que a mí me motiva demasiado empezar a comer sano cuando estoy yendo al gimnasio, como que mi gimnasio es mi motivación máxima Así que lo hace mucho más fácil, así que sí, partamos, son, creo que ya van a ser las 12 de la tarde, es bien tarde Así que yo suelo ir al gimnasio como a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana Así que lo que vamos a estar comiendo ahora va a ser como entre lunch y desayuno Ya tengo harta hambre, así que ahora vamos a bajar a la cocina para que empecemos nuestro vlog de comida Estamos en la cocina, así que ahora voy a empezar a cocinarme mi desayuno slash lunch Porque hasta ahora ya son las 12 Así que quizás suene feo Pero hace rato que estoy muy obsesionada con comer huevos al desayuno, huevos fritos, así que vamos a hacer eso Y me gusta mucho porque igual tiene mucha proteína y como ahora estoy yendo al gimnasio Siento que es como perfecto, así que vamos a hacer eso Y además yo creo que va a picar como un poco de fruta para hacerlo más contundente Ya que estoy como juntando dos horas de comida, así que eso vamos a hacer, voy a mostrarles Ya tenemos nuestro desayuno preparado Como vieron tenemos nuestros dos huevitos que me los hice sin aceite, solamente les eché un poquito de sal Picamos plátano y frutillas Y una tostada Así que esto es lo que suelo comer Y tengo un tip Que este plato se ve enorme de fruta Pero como les dije voy a estar comiendo como un poco más ahora Porque como hoy día nos levantamos más tarde Me perdí como el desayuno y lunch Que nosotros comemos acá como a las 12 Si es como una comida, o sea dos comidas en una Pero un tip que funciona demasiado Es que si alguna vez si tengo mucha ansiedad y quiero como comer mucho O de repente si es que es muy fácil que te dé mucha ansiedad con la comida O que sientas que tengas mucha hambre Pero no quieres pasarte como de tu límite y mantenerte así como en una porción adecuada Por decirlo de alguna forma Una manera muy fácil y siento que funciona mucho de hacerlo Es picar las cosas Entonces ponte tú, acá yo tengo 6 frutillas Pero están todas picadas Entonces se ven como que fueran un montón más Y como estás comiendo así como pedacitos chiquititos Como que mentalmente te llenas mucho más rápido Porque como que tu mente asocia que toda esa comida es mucho Pero en verdad es como lo mismo que si estuvieses comiendo las 6 frutillas sin picar Entonces eso es como un tip muy bueno según yo Así como para comer menos O comer lo justo y no quedar con hambre Porque tu mente piensa que estás comiendo mucho Así que si pica tu comida Parte tus panes Como que hacerlos como parecer que fuera mucho Pero en verdad es lo mismo O lo que la porción que deseas comer Así que si ya tenemos nuestro desayuno listo Así que nos vemos en la próxima comida Me encanta ver las kardashians mientras desayuno O mientras como en general Pero quería mostrarles Estoy demasiado satisfecha Y mira todo lo que queda Se ve demasiado Literal Eran 6 frutillas y un plátano Estoy demasiado satisfecha Ya, ahora estoy mucho más decente Porque vamos saliendo Hoy día me voy a hacer las uñas Pero sí, ya estoy muertadando de nuevo Así que me voy a comer una barrita de cereal Bien fácil para llevar para el camino Así que sí, son estas barritas como de Nature Valley Y me encantan estas que son como crujientes Y son de sabor de maple Vienen dos barritas Así que vamos a comer esto ahora Hola Aquí ya estamos a la hora de el almuerzo Son como las 6 y media de la tarde Y es la hora que nosotros siempre almorzamos Es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en Chile Porque ahí ya se almorza como a las 1 y media, 2 Y acá se almorza a las 6 de la tarde Entonces como desayuno Tu lunch tipo 12, 1 Y después almorzas a las 6 de la tarde Y hay veces que hemos llegado hasta almorzar Como hasta las 9 de la noche Entonces después de esto Si es que tengo mucha hambre en la noche Vuelvo a comer como algo más grande O si no como que solamente Como que me hago un snack o algo así Pero como vieron ya Tengo mi wrap aquí O sea mi taco, mi burrito Que está muy rico Y en verdad estoy muerta de hambre Pero si, así me hago el burrito Yo le echo la carne, lechuga, tomate Y aderezo cesar Quizás es un poco raro eso Pero me gusta tener algún tipo de aderezo En mi burrito Y como que mayo o ketchup Para mí en verdad no es de mi gusto Para un burrito Así que si Lo más probable es que me coma uno Nomás siempre me como como uno Pero si estoy muerta de hambre Así que Voy a ir a comer Ay casi se me olvida Que les comenté en el auto Que iba a hacerme las uñas hoy día Y estoy completamente enamorada Y miren Está perfecto para nuestro Nuestra temática del video de hoy Y miren Me hice puras frutitas Y quedaron maravillosas Se los voy a mostrar En una superficie plana mejor Ahora sí Miren lo hermosa Aquí están Son las uñas más bellas Yo creo que me he hecho aquí Que como les dije O no sé si les dije Con la niña con la que fui Es un concurso que me gané Y la niña es muy seca Es demasiado talentosa Y miren Están preciosas Me encantan demasiado Ya me comí el wrap Y quedé satisfecha Pero Mi ansiedad Por las cosas dulces Después como del almuerzo Es demasiado real Así que Me traje dos galletitas Un chip ahoy Creo que son Así que Voy a hacer como Un mini recompensa dulce Pero después de esto Tengo que tratar de no comer nada más De esta De este nivel de no sano Nada más dulce Con mucho azúcar Así que si me dan ganas De comer algo dulce A mí me dan muchas ganas De comer siempre Cosas dulces Tengo que tratar de comer fruta Así que Sí Pero les estoy mostrando Literal todo lo que me como Yo he tomado muy poca agua No he tomado casi nada Hoy día Así que por eso no les he mostrado Lo que tomo Porque No he tomado nada Así que debería Ir a servirme una botella de agua Ah, tomé un poco de agua En el gimnasio Así que Pero casi no La verdad Pero sí Así que Ahí vienen Ya Estamos en la última comida del día Así que el Brian Nos va a enseñar A hacer su famoso Café Café Con leche Frappé Momento Momento De nada Que hace un par de días El Brian Me hizo un café Y le quedó maravilloso Y tiene proteína Así que te ayuda Igual A como Saciarte el hambre Así que creo que va a ser Nuestra última comida Del día Así que les voy a Enseñar O nos va a enseñar El Brian Porque yo no tengo idea Cómo hacerlo tampoco Perdonen por la iluminación Porque en verdad Aquí hay pésima iluminación En la cocina Pero Me estoy dando un millón de vueltas Entonces ¿Qué es lo primero Que hay que ponerle al café? Y Brian Tea Hielo Hielo Ya Ya Les voy a mostrar mejor De otra forma Porque No está ideal Ya Y mucho mejor Hielo Ingrediente uno Hielo 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 Nosotros vamos Leche de almendra Sabor vainilla Y acá tenemos Nuestra proteína Café Descafeinado Porque ya es tarde Así que hay que dormir Y endulzante Y listo Tenemos nuestro Cafecito Descafeinado Nuestra última comida Entre comillas Del día Y está exquisito Así que tienen que probarlo Y si lo prueban De receta Etiquetenme En sus historias En Instagram Y todo Así que sí Con esto podemos Despedirnos Está demasiado exquisito Y obviamente Si lo quieres hacer La mañana Para despertar Le echas café Con cafeína Eso hago yo En las mañanas Así que Está maravilloso Y tiene proteína Así que perfecto También para después Del entrenamiento O lo que sea Y sí Espero que les haya gustado Apoya el video Con un super like Comenta abajo Si deseas La parte 2 Del vlog Espero Ir incluyendo Quiero hacer más vlogs De que coman Un día Para enseñar Más recetas Aprender Con ustedes Recetas Porque yo igual Quiero aprender Recetas nuevas Saludables Y ricas Así que sí Comenta abajo Cuál fue tu receta Favorita Y deja ideas De otros videos Que te gustaría Y quisiera Suscríbete Para que te unas A esta familia Y nos vemos En la próxima Chao Chao